No voy a decir los nombres de los que vivieron conmigo ese día también. La peor mía creo que fue una vez que me echaron del primer trabajo. Es que a mí me echaron un 28 de diciembre. No, ve, es una discoteca. O sea, yo creí que era una broma. El mismo día, el mismo día. Y fue real. Y entonces me quedé a encontrar con los amigos la noche del primero de enero. Y entonces yo así de entrada dije, no, vamos a ver, que yo quiero como despedir ese momento. Uy, pero qué cosa tan miedosa. Porque nos fuimos para un bar de rock en Envigado. 17 medias entre cuatro. Y cuando nos... O sea, yo me acuerdo hasta que nos echaron del bar. Ah, también. Y lo último que... El trabajo del bar, ¿de qué más se han echado? Lo último que recuerdo es que yo estaba como sentado afuera con... No sé si era un amigo mío, un X ahí. Y el man empezó a orinarse en los pantalones. Y yo no sé quién me llevó a la casa, cómo llegué. O sea, fue una laguna horrible. Es horrible eso, ¿no? El que pasó ayer es muy horrible. Uy, pero uno sí se pone muy nervioso como a empezar como... Marica, entonces, ¿qué fue de mi vida de las tres y media a la mañana hasta...? Uno revisa los cuquitos y todo. Uno es como... Uy, venga, un momentico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!